Buenas noches, realmente para la Facultad de Artes y para la carrera de Estudios Musicales es motivo de gran alegría poder encontrarnos aquí de nuevo, poder disfrutar de su compañía, gracias por desafiar el terrible frío que está haciendo y que ser valientes para eso. Entonces, de eso se trata, de hacer honor a la ocasión del reencuentro. Después de casi tres años de ausencia y de soledades en estos edificios, por fin podemos reencontrarnos y compartir con ustedes el fruto del trabajo que hemos estado haciendo desde comienzo de semestre hasta acá. Este es el primer montaje, en la segunda parte tendremos otro montaje a cuyo concierto también estarán cordialmente invitados todos. Así es que queremos saludarlos con mucho cariño, agradecerles su compañía y darles la mejor bienvenida que ustedes merecen. Quiero anunciarles también que en el programa no está, pero vamos a tener un pequeño intermedio de diez minutos después de las dos primeras horas del programa. El orden del programa no se cambia, solamente hacemos un pequeño receso de diez minutos. Entonces, bienvenidos todos y le damos la bienvenida a la maestra Patricia Valeras. Gracias. 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 Ya para terminar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Realmente es muy emocionante contar con toda su presencia, su apoyo, amigos, compañeros, colegas, amigos, 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 colegas, amigos, compañeros, amigos, 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 y yo también aprendo cada día. Entonces, con ustedes, pues, un compositor de la casa, el maestro de Historiano Valencia, con una obra que termina, digamos, este viaje que teníamos de lugares, con monte adentro. Un lugar más imaginario, pero que está presente en nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias.